25 cosas que no sabías hace 5 minutos National Geographic publicó esta foto en su cuenta de Instagram el 16 de julio de 2018 y le dio los créditos a Joubert. Año con año se viraliza la imagen mencionando que es ganadora del premio a fotografía y aunque eso es falso, la foto es realmente impresionante. ¿Te distes cuenta del secreto? Existe un bosque de árboles petrificados en Arizona. El Parque Nacional de los Bosques Petrificados alberga troncos de árboles que se han convertido en piedra a lo largo de millones de años. Mirko Hansen es el campeón de 50 metros más rápidos en patines. La única diferencia es que los patines los tenía en las manos. Hay un lugar en Australia donde los canguros superan en número a los humanos. En la isla Canguro, la población de canguros es mucho mayor que la de los residentes humanos. El Amficar, producido en la década de 1960, es un automóvil anfibio que puede funcionar tanto en carreteras como en cuerpos de agua. El árbol de las lágrimas, Terocarpus angolensis, en Namibia, exuda una resina roja que se asemeja a lágrimas de sangre. ¿Sabías que hay un festival anual de lanzamiento de teléfonos móviles en Finlandia? La competencia consiste en lanzar teléfonos móviles lo más lejos posible. El récord es de más de 100 metros. Mira el increíble arrecife de coral que supuestamente es visible desde el espacio. La gran barrera de coral en Australia es el sistema de arrecifes más grande del mundo y es uno de los mejores destinos acuáticos turísticos del planeta. Ahora te presento el lugar con un nombre de una sola letra. A es el nombre de un pueblo en noruega y significa arroyo en noruego. Hay un insecto llamado escarabajo bombardero, que puede expulsar un chorro de sustancias químicas a altas temperaturas como mecanismo de defensa. Un gas explosivo. Una luna azul o superluna ocurre cuando hay dos lunas llenas en un mismo mes calendario. Aunque no suele ser azul, es una rareza celestial. La estación de tren de Kimlins, cerca de Estocolmo, es conocida como la estación más embrujada de la zona. No está terminada en su totalidad, no tiene personal y solo se detiene si alguien presiona el botón para solicitar la parada. Las llamadas piedras de Trovants en Rumanía crecen y se reproducen. Estas piedras pueden aumentar de tamaño y replicarse debido a procesos geológicos únicos. Año tras año crecen debido a la arena que se incrusta en ellas. Además, se mueven de lugar y así como se les adhieren residuos, eliminan otros pedazos, por lo que se dice que se reproducen. ¿Te imaginas una isla con forma de corazón? Heart Island, en la parte continental de Croacia, tiene la forma perfecta de un corazón cuando se ve desde el aire. El reloj que no tiene agujas ni números y utiliza palabras para indicar la hora. El reloj Clock 2 presenta una matriz de letras que ilumina las palabras correspondientes para mostrar la hora de una manera única. El partido de tenis entre John Isner y Nicholas Maut en Wimbledon 2010 duró asombrosamente 11 horas y 5 minutos. Es sin duda el récord al juego de tenis más largo de la historia. Existe una piscina con fondo de cristal suspendida a 152 metros de altura. La piscina del Market Square Tower en Houston, Texas, permite a los nadadores experimentar la sensación de nadar en el aire. En Australia hay un campo de golf con hoyos rodeados de tiburones. El campo de golf Carbrook en Queensland cuenta con estanques llenos de tiburones toro. El vuelo más largo de la historia pasó más de dos meses en el aire. Ese récord lo establecieron hace 64 años, en 1959, Robert Thiem y John Cook, quienes volaron a bordo de un avión de cuatro plazas por los cielos de Las Vegas durante 64 días, 22 horas y 19 minutos. Algunas colonias de hormigas de fuego tienen la capacidad de formar una balsa para sobrevivir a inundaciones. Se pensaba que se agarraban unas con otras de las patas. Sin embargo, estudios recientes demuestran que se trata más de un efecto parecido a lo que sucede con los choboblispis en un platón con leche. ¿Te imaginas un edificio con forma de zapato? En Pensilvania, Estados Unidos, hay un edificio con forma de zapato gigante llamado Heine's Zoo House, construido en 1948 como una estrategia de marketing para promocionar zapaterías de la zona. Hasta aquí 25 cosas que no sabías hace 5 minutos. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Mira estos otros vídeos.